...informales, vamos ya a nuestra segunda entrevista. El invitado está en el estudio, está hablando de fútbol y de rock hasta hace unos minutos, pero ahora va a hablar de otra cosa. Lo vamos a sacar de tema, porque el capítulo de adopciones es uno de los capítulos de los más importantes que tiene la ley de urgente consideración. Hay dos de ellos que se están poniendo en debate y que se van a llevar al referéndum del próximo 27 de marzo. Según los datos oficiales del Instituto del Niño y el adolescente del Uruguay, en el año 2021 se completaron 125 procesos de adopción. Se habla de una cifra récord desde que se comienza a llevar los registros de adopción en el año 2001. Para el oficialismo y desde la presidencia del INAH, el aumento está directamente relacionado con la ley de urgente consideración. De otra manera lo ven por parte del Frente Amplio, la oposición. Vamos a hablar sobre este y otros puntos de la ley con el presidente del INAH, Pablo Abdala. Dentro de un ratito nada más vamos a hablar también con Aurora Riolón. Ella es presidente de la Asociación de Padres Adoptantes que tienen otra visión sobre el tema. Pero ya recibimos en el estudio a Pablo Abdala, a quien le damos los buenos días. Agradecemos mucho la presencia. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, vamos a empezar hablando de estos números. Se habló mucho de la cifra de las 125 adopciones y hay como dos visiones sobre cuánto influyó la LUC en esto. ¿Por qué ustedes entienden que la LUC fue clave para aumentar el número de niños adoptados? Paula, en primer lugar, 15 segundos para simplemente dejar una constancia. Claro. INAH está vinculado a estos artículos de la LUC por razones obvias, porque es el tema de las adopciones, pero también está vinculado a otro capítulo, que no es menor, que tiene que ver con las modificaciones institucionales al gobierno de la educación. Dos disposiciones, el artículo 172 y el 185, que incluyen al INAH en dos ámbitos muy importantes, que son la Comisión Coordinadora de la Educación y que son las comisiones departamentales. Que tiene mucho que ver en una perspectiva que no es la de hoy, pero lo dejo planteado porque eso también está siendo motivo de impugnación y nosotros creemos que sería un grave retroceso que esas disposiciones se derogase. Ahora volviendo al tema de las adopciones, que es la convocatoria. Yo creo que estos buenos resultados, que efectivamente 125 integraciones, 125 adopciones, es el número del año 2021 y es el registro más alto, estadísticamente hablando, desde que se llevan registros en el año 2001, obedece a los cambios normativos y a los cambios de gestión que como consecuencia de los cambios normativos se dieron. Porque la LUC estableció tres modificaciones fundamentales en esos cuatro artículos, hay dos que están referidos a la misma modificación. Un cambio tiene que ver con acortar los plazos de valoración de las familias adoptantes, estableciendo como plazo máximo 18 meses, eso es muy importante, eso no está impugnado, pero es parte de la ley de urgente consideración. Otro es el que unifica los procesos judiciales de separación definitiva de la familia biológica y de adopción plena, tampoco está impugnado ese artículo, y también es muy relevante en términos de aumentar la eficiencia en la etapa judicial de la declaración de la adopción. Y los otros dos artículos que tienen que ver con la tercera modificación son el 403 y 404, que esos sí son los que están impugnados, permiten que la justicia de familia en determinadas circunstancias pueda declarar la adopción. ¿Por qué yo digo que estos 125 casos o situaciones favorables que se dieron en el 2021 están relacionadas con estos artículos y en general con los cambios de la LUC? Bueno, por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque 19 casos, 19 de ellos, o sea, 19 de esos casos, de esos 125 situaciones de niños, obedecen a la aplicación directa del artículo 403 y 404. ¿Qué dicen esos artículos? Dicen que cuando la justicia, el tribunal, dice formalmente la ley, hace referencia al juez, constata que hay situaciones de hecho en el marco de una tenencia lícita, en función de las cuales un niño está plenamente integrado a una familia, y si han generado lazos de tal envergadura entre esa familia y ese niño que determinan que esa es la mejor solución para ese niño en esa situación, el juez puede declarar la adopción. En aplicación de esos artículos, el propio INAU, con relación a niños que estaban institucionalizados, o sea, que estaban vinculados al INAU, promovió la adopción en aplicación de esos artículos. Y la justicia decretó la adopción. O sea que ahí, evidentemente, hay una consecuencia directa, absolutamente indiscutible. Pero además creo, en segundo lugar, que todos los cambios que se han venido procesando, y este resultado asociado a otros indicadores, porque los 125 casos de opción es interesante, es alentador, es el número más alto, pero hay que vincularlo a otros datos positivos, como por ejemplo lo que yo decía, el acortamiento de los plazos de valoración de las familias, que antes llevaba 3 o 4 años, y ahora estamos cumpliendo con el plazo legal de los 18 meses. La circunstancia de que a raíz de eso, hoy tengamos un RUA, un registro único de adoptantes mucho más robusto, donde en este momento tenemos 195 familias prontas para adoptar. Hace 2 años, por ejemplo, en el RUA había 70, 80 familias. Ese es un dato muy favorable. No solo favorable en términos de la eficiencia, a la hora de darle una respuesta a las familias que se presentan o ingresan al sistema de adopción del INAU, sino sobre todo a la hora de darle una respuesta a los niños que esperan ser adoptados. Que obviamente es más fácil o más eficiente tener un RUA numeroso con familias prontas para adoptar, que tener un RUA, en todo caso, más débil, más frágil, y en función de lo cual la eficiencia empieza, por lo tanto, a ponerse en entredicho. Todo eso tiene que ver con esos cambios legales y con los cambios que, por contrapartida, implementamos en el INAU para cumplir con lo que la ley de urgente consideración nos mandó. Acá un par de consultas vinculadas a posturas que tiene tanto la oposición como la asociación de padres adoptantes. En el caso de los niños que son entregados a una familia, como vos decías recién, a través de la justicia y no por su pasaje por el INAU. Una de las cosas que dicen es que esto podría generar situaciones, por ejemplo, bueno, de tráfico de niños, situaciones que se pueden dar de una familia que se haya quedado de alguna forma con un niño, no por la voluntad de sus padres, que se den cosas que todos sabemos que pueden suceder. Y después, otro de los temas que están en cuestión es qué pasa con la historia del nacimiento de ese niño, que en el INAU se guarda todo el registro desde el nacimiento de ese niño en adelante. ¿Qué pasaría en los casos en los que el INAU no participa y está solo la justicia? A ver, en primer lugar, aquí no es que la justicia le entregue un niño o ningún niño a una familia. Es exactamente al revés. Es decir, son situaciones que ya se han generado a través del tiempo. Son niños que, como dice la ley, están plenamente integrados ya a una familia, a una familia que tiene vínculo con ese niño por alguna razón, o por alguna razón de parentesco. Digamos, pensemos en ejemplos concretos. Un niño que quedó a cargo de sus tíos, pongámosle, o de parientes lejanos. O de otra familia que, como se conoce en la jerga del INAU, es una familia por afinidad. Es decir, una familia que tenía un conocimiento previo de la familia biológica y del propio niño, y que por alguna razón quedó a cargo de él. Y que inicialmente quedó a cargo de él, no con la intención de adoptarlo, sino que por alguna circunstancia de la vida, bueno, quedó al cuidado de ese niño. O tiene la tenencia. El Código de la Niñez, no ahora. Históricamente establece como solución que cualquier persona puede pedirle al juez la tenencia de un niño y el juez puede otorgarla. Bueno, son situaciones de esas características económicas donde se fueron generando esos lazos y donde, por lo tanto, ningún juez va a decretar en ese contexto o en la aplicación de esos artículos ninguna adopción, si no confirma que efectivamente estos extremos estén debidamente verificados. Obviamente que no haya situación ni de comercio de niños, ni de venta de niños. Me parece que eso es agitar fantasmas, lo digo con todo respeto, pero con absoluta convicción. Además creo que es hacerle un agravio a los jueces de familia. Porque estamos hablando de decisiones que en todo caso tiene que adoptar un juez especializado, que es el juez de familia, yo confío en el Poder Judicial, y que tiene que adoptar el sistema judicial. Porque si el juez de familia en primera instancia tomara una decisión equivocada, el propio INAO la podría apelar, porque esa sentencia se le va a notificar al INAO. Cualquier legitimado activamente podría apelar esa sentencia y un tribunal de apelaciones de familia la revisaría. Y además está claro que con relación, por ejemplo, al tema de los orígenes que tú decías, no solo no hay riesgo, sino que la ley mejora la realidad, porque ahora la ley establece a texto expreso lo que antes no ocurría. Que los jueces, cualquiera sea la adopción que decreten, a través del procedimiento que sea, el del 403 y 404 que es este, o el proceso regular anterior de los 18 meses, tienen la obligación de notificar al INAO esa sentencia, y a partir de ahora, porque antes no ocurría cabalmente, INAO va a llevar un registro completo de todas las adopciones que se procesan y se decretan en el país. Y déjame decirte dos cosas más, que a mi juicio resuelven... Incluso las que decrete un juez. Sí, sí, naturalmente. El juez está obligado a notificar al INAO, que antes no necesariamente estaba obligado. Pero además hay dos argumentos más que me parece a mí que deberían resolver la discusión. Esto ni siquiera es una innovación de la LUC en términos de la creatividad de los legisladores o del gobierno actual. Esta solución es los jueces, porque tienen potestades suficientes para decretar las adopciones, porque son los que en realidad tienen la potestad jurisdiccional. La potestad no es del INAO. El INAO puede hacerle recomendaciones al juez. Ahora, quien tiene potestad en materia filiatoria, en materia de tenencia, en cuanto a vincular o revincular a un niño con determinada familia, es el juez de familia. Y los jueces de familia, como esa potestad ya la tenían porque es anterior a la LUC, no es que la LUC se las otorga, ya decretaban adopciones de estas características en el pasado. Entonces lo que yo creo es que esta solución del 403 y 404 es más garantista, porque ese mismo juez que eso mismo hacía antes, ahora le dice, usted esto lo puede hacer, pero tiene que verificar que se cumplan estos límites. Pero entonces la mejora en las adopciones no viene por ese lado. No, creo que viene, ¿sabes por qué, Leo? Porque en estos 19 casos, ahí sí hay una diferencia. Como estos artículos no estaban vigentes, antes INAO, en estas situaciones, no promovía este procedimiento. O sea, si la LUC no hubiera estado vigente, estos 19 casos de los 125 a los que yo estoy haciendo referencia, no se hubieran tramitado. Ahora se tramitan porque hay una norma expresa que los establece. Y una cosita más, y ya te escucho, Nicolás, tampoco esto implica, digamos, repito, un exceso de creatividad o una inspiración del gobierno de turno. Esta solución, yo era legislador, ustedes recordarán que hubo dos grandes reformas al régimen de las adopciones. Una en el 2007 que fue la que cambió el modelo, que no se ha tocado, el modelo sigue siendo el mismo, el INAO sigue valorando a las familias, etcétera, etcétera. Y otra la del 2012 que introdujo determinados ajustes. Esta reforma, esta misma, estos mismos artículos, así como están redactados, se manejaron en aquella oportunidad y tuvieron apoyo explícito del legislador del Frente Amplio y hasta de autoridades del INAO de la época. Yo no voy a dar los nombres porque después me van a decir que no era así, pero yo soy consciente de que así fue. Y en aquel entonces, como ahora, tuvieron también y tienen ahora el respaldo de la cátedra de Derecho de Familia. Eso está en las actas de las comisiones especiales del Senado de Diputados cuando se trató la Ley de Urgente Consideración. Me quedan algunas dudas. Por ejemplo, vinculado a lo que preguntaba Leo, ¿cuántos casos se daban antes donde el juez, haciendo uso de su potestad, definía este tipo de adopciones por motos propios antes de la vigencia de estos artículos 403, 404? A ver, no era algo que ocurriera todos los días, pero tenemos antecedentes de los últimos años de decenas de casos. No me animo a decirte 15, 20 o 30, pero hay una cantidad muy importante de situaciones similares donde el juez decretó la adopción en un contexto similar a este, notificó al INAO, estando obligado o no, pero notificó al INAO, y una cosa curiosa o no tan curiosa, en ninguno de esos casos yo no encontré ninguna sentencia de un juez de familia o de un tribunal de apelaciones donde INAO apelara esa sentencia, aún pudiendo hacerlo en aquel momento. ¿Por qué? Por la razón muy sencilla que analizaba la realidad y bueno, y era notorio que la adopción estaba bien decretada, porque ese niño estaba, repito, plenamente integrado de una familia. No estamos hablando de casos donde la vinculación entre esa familia y ese niño se dé en el día de ayer o la semana pasada, no. Se entiende que son situaciones que ya están consolidadas, que ya están, digamos, ¿cómo podríamos decirlo? Está plenamente integrado ese niño, como dice la ley. No hay ninguna duda que es la mejor solución para él, que los padres lo quieren adoptar y que el niño se siente parte integrante de esa familia. Entonces, no hacerlo porque pensemos también, digamos, qué es lo que nos estamos imputando cuando una adopción está en condiciones de decretarse y no se decreta. Es el acceso a los derechos, el acceso a los derechos de los niños. Cuando se rompe el vínculo entre un niño y su familia biológica o original, la alternativa que queda es la adopción. Si no sale la adopción, ese niño no solo pierde el derecho a vivir en familia, sino sobre todo pierde los derechos que se derivan de la afiliación, que son el derecho a los alimentos, el derecho al nombre, los derechos patrimoniales, los derechos sucesorios. Esta es una cuestión de derechos. Entonces, francamente, yo creo que son soluciones de sentido común, no implican cambios radicales ni temerarios y que en algún sentido lo que recogen es la evolución natural que ha tenido el propio proceso legislativo en el Uruguay. De todas formas, pensando en los antecedentes que había, entonces, cabe pensar que si bien estos 19 casos que se dieron el año pasado fueron porque el INAU tomó la iniciativa y pidió justamente que ampararse en estos artículos de la LUC, podemos suponer que muchos de estos 19 casos se podrían haber dado por esta vía anterior que ya ocurría como usted mismo decía. No sé si se hubieran dado porque, en todo caso, ahí lo que hubiera sido menester es que estas familias que de pronto están a cargo de ese niño desde hace años y que ya está absolutamente probado que le dieron cuidados, que le dieron atención, que el niño se siente plenamente identificado con esa familia, que a los referentes afectivos le dice papá y mamá que tuvieran que inscribirse en el sistema de adopciones, que tuvieran, por lo tanto, que iniciar un proceso de adopción y eso hasta nos expondría teóricamente a un riesgo de que eventualmente como ese niño está declarado en condición de adoptabilidad, que de pronto el juez en un fallo equivocado, porque también en ese contexto pueden darse fallos equivocados, porque raro es humano, bueno, decretara la adopción o la vinculación de ese niño no con esa familia que lo tuvo, estoy razonando por el absurdo, durante tantos años y en todo caso lo vinculara con otra. O sea, perdón, pero la diferencia entonces central entre lo que pasaba antes y lo que pasa ahora es que antes el juez también tenía la potestad de hacerlo pero la familia debía ingresar al registro de adoptantes. No, 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 no necesariamente. Ah, pero entonces ese escenario podría no haberse... O sea, antes eran situaciones que acontecían y Nau tenía conocimiento porque acá la diferencia es según estemos hablando de niños que están vinculados al Inau o que no lo están. En los casos del pasado no estaban vinculados al Inau. Estos 19 casos sí están institucionalizados. Entonces también debo agregar a estos 19 casos tendríamos también que agregarle el dato de que hay otros procesos que sabemos que están en marcha con relación a niños que no están vinculados al Inau, que no están institucionalizados, pero respecto de los cuales ya hemos recibido consultas, las ha recibido el Departamento de Jurídica del Niño del área de adopciones porque sabemos que hay procesos que están en marcha en la justicia de familia y que los jueces de familia obviamente analizan con la sana crítica y con la seriedad con la que estos temas deben analizarse. Los jueces, en esto por suerte los jueces tienen reflejos muy conservadores. Tanto cuando decretan la adoptabilidad de un niño y nosotros a veces en Inau nos quejamos entre comillas de la demora porque el paso del tiempo con relación a las adopciones es muy determinante o condicionante la suerte de ese niño. Los procesos de adopción tienen una ventana, digamos, si no salen en determinada etapa de la vida después no salen. De los 125 casos, por ejemplo, solo 11 tienen más de 10 años. Todos los demás tienen menos de 10 y la abrumadora mayoría tienen entre 0 y 3 o entre 0 y 5. Entonces, de todas formas, los jueces quieren resolver con certeza, no quieren decretar la adoptabilidad de un niño si no tienen absolutamente probado que el vínculo con la familia original se rompió definitivamente. Porque la marcha atrás en estos casos siempre es traumática y siempre las consecuencias las pagan los niños, de eso no hay ninguna duda. Y de la misma manera para decretar una adopción en el marco de este contexto de los artículos 403 y 404, por supuesto que los jueces también no solo se toman su tiempo sino que ha más diligencia en prueba. El propio artículo 403 dice la decisión del juez tiene que ser fundada, obviamente, y con informes técnicos previos, informes o del propio INAU, lo dice a texto expreso el artículo, o del Instituto Técnico Forense o de los equipos técnicos de la justicia especializada. ¿Qué pasa con las familias de acogida que en realidad hasta ahora estaba previsto que no podían quedarse con el niño pero en muchos casos pasaba mucho más tiempo del prudente y el niño pasaba con esa familia después querían adoptarlo no podían, ¿eso cambia en algo? Es decir, ahora si una familia acogida va con un juez ¿el juez puede darle a ese niño una adopción? El tema es que la casuística y la diversidad en esta materia es tan amplia como la vida misma. Cada situación, cada niño, cada familia es una realidad diferente. Los sistemas se mantienen como estaban vigentes antes de la Ley de Urgente de Consideración. ¿Qué quiero decir con esto? Uno es el sistema de acogimiento familiar, otro es el régimen de las adopciones. El sistema de acogimiento familiar por definición es transitorio. Si una familia se incorpora a él como familia amiga, bueno, ya sabe que el INAO puede encargarle el cuidado de un niño durante un mes, dos meses, tres meses y repentinamente decirle, bueno, ahora este niño se va con una familia adoptiva o vuelve con su familia biológica o lo vinculamos por alguna razón con una familia diferente. O sea, ¿qué quiero decir con esto, Paula? Que quien esté pensando en la posibilidad de, digamos, por una vía oblicua acceder a una adopción y vincularse a un niño del INAO como familia amiga, no solo le puede ir muy mal a él, sino que le va a hacer un daño muy grande al niño y además, obviamente, bueno, la mentira tiene patas cortas. Seguramente, si esa es la intención, los equipos técnicos lo van a detectar muy rápidamente y van a conjurar esa situación. Lo cual no quiere decir, ahora como antes, porque repito, la ley en realidad no cambia situaciones ni genera situaciones nuevas, simplemente pone instrumentos nuevos o mejora los instrumentos jurídicos que ya estaban vigentes con anterioridad. Bueno, antes también ocurría lo que tú decías. En los hechos, muchas veces, por circunstancia de la vida, un niño iba quedando con una familia amiga porque se trabajaba intensamente en fortalecer el vínculo con su familia original, pero a la larga se fracasaba y se fracasaba también eventualmente en un proceso de adopción alternativo. Entonces, de hecho, se iban generando lazos con esa familia y eso en los hechos ha ocurrido. Ocurría antes y ocurrió ahora en esta administración y en las administraciones anteriores. Bueno, allí puede llegar a darse de que eventualmente esa familia, si se generaron esos lazos entre los adultos y el niño, en algún momento pida la adopción y si el juez advierte que realmente es lo mejor, lo va a decretar. Pero digo, por una vía lineal, directa, por derecha, digamos así, y no por una vía oblicua o indirecta. Ahora, estos 19 niños que se adoptaron en el año pasado por la LUC o aplicando artículos de la LUC, ¿tenían lazos con las familias en las que terminaron o no tenían? Porque vos decías que estaban en el INAU. Claro, obviamente, se trata de niños que está claro, esa condición se tiene que cumplir siempre en la adopción. Es decir, la ruptura con la familia original. La ruptura en términos del vínculo, del desgaste definitivo. Eso es algo que el juez, que es la declaración de adoptabilidad. Claro, pero habíamos manejado la posibilidad de situaciones de hecho. Esta no era una situación, estas no eran situaciones de hecho o si la eran. O sea, que habían quedado con los tíos, con un vecino, en fin, ese tipo de casuística que hay. Situaciones de hecho son, pero son de hecho y de derecho porque la ley dice situaciones de hecho con tenencia lícita. No hay situaciones de hecho con cualquier situación. ¿Qué es una tenencia lícita? Tener la tenencia provisoria de acuerdo al código. ¿Qué es una tenencia lícita? Bueno, eventualmente ser, no pensemos en familias amigas, pensemos en familias de acogida pero que son familias extensas. O sea, tíos o parientes lejanos del niño que además están como familia de acogida porque están recibiendo el apoyo del INAHU pero no dejan de tener una relación de parentesco y en algún momento en todo caso resuelven dar un paso más. Bueno, lo queremos adoptar. no reconocer esa realidad y no decretar la adopción es no reconocerle esos derechos al niño. Pero los casos de estos niños, de estos 19 niños que estaban en el INAHU, su situación era esa, tenían un... Son de este tipo, son situaciones de este tipo donde además, cuidado, no son situaciones ni inventadas ni forzadas. Son situaciones, se dice, esto no tiene sustento técnico, lo tiene. Lo tiene porque aquí hay informes de los equipos de territorio que en aplicación de estos artículos hacen llegar esa realidad o informan de esa realidad al área de adopciones y el área de adopciones le presenta todos los elementos al juez de familia y debe acreditar todos esos elementos y el juez debe verificarlos. Entonces me parece que en esto no hay falta de garantías posibles, es decir, yo creo que en realidad esto es más garantista porque antes los jueces lo podían hacer pero no había norma. Ahora lo hacen pero está esta norma que repito, pone límites, límites muy claros que se deben acreditar para que el juez pueda incluso fallar con más certeza, con más respaldo legal y en algún sentido también unifica la jurisprudencia porque de pronto no lo hacían todos los jueces lo hacían algunos otros no. En Montevideo tenemos más de 20 jueces de familia tenemos jueces letrados departamentales en el interior. O sea, repito, yo creo que esto es una mejora razonable de la legislación esto no es un cambio copernicano ni un cambio temerario repito el término que en todo caso exponga a nadie a nada que no sea deseable no, esto mejora las cosas en lo que sin duda es un proceso acá no se ha puesto en entredicho el modelo de las adopciones el modelo lo discutimos y tuvimos diferencias en el 2007 yo era legislador bueno, pero se laudó yo creo que el gobierno actual tuvo digamos la sensatez de no reeditar hay discusiones que cuando se desbasten y se laudan hay que darlas por debatidas y laudadas no replanteó aquel debate que hubiera sido estéril y ahora estaríamos discutiendo de todo eso y sin duda sería capaz que hasta mucho más difícil poder sustentar estas posiciones que implicaba sumar organizaciones que pudieran dar claro, claro no hemos vuelto atrás en eso y hacer las valoraciones eso está bien está mal repito no quiero volver a esa discusión que ya la tuvimos no volvimos sobre eso es decir es en base a lo que se laudó y al modelo que se construyó introducir tres ajustes yo los definí como ajustes quirúrgicos cuando fui al parlamento que me parece que simplemente ayudan a reconocer la realidad y a que los niños puedan ser adoptados y acceder a los derechos Pablo, darla Presidente Linao muchísimas gracias gracias a ustedes un placer muchas gracias por estar